Caramba, ¿hasta cuándo, señores? Continuarán ocurriendo estas terribles tragedias. Transitar por las calles de la provincia de la Alta Gracia se ha convertido en un verdadero suicidio. Y más en autobuses. Un autobús hotelero se accidentó la mañana de este sábado. Al amanecer. Y dejó varios fallecidos y heridos. La guagua quedó vuelta añicos. Prácticamente demolida. Como agarrar un papel y empuñarlo y volverlo una bolita y estrujarlo. Así quedó la guagua, señores. Los hierros retorcidos y las personas atrapadas. En el autobús. Personas tratando de desdoblar los hierros. Para sacar a las víctimas. El panorama era sumamente terrible. Había gente tirada por toda la calle. Mientras los que estaban ahí no daban abastos para auxiliar a todo el que necesitaba ayuda en ese momento. Las imágenes muy fuertes. Se vio que fue un impacto demasiado profundo. Demasiado potente. Eso ocurrió. Me cuentan en la otra banda de Higüey. Hay que ver, señores, lo que se hace en este país. En materia de tránsito y de accidentes, especialmente en el este, en la zona de la Altagracia, lo que tiene que ver con Higüey. Higüey, Bávaro, Punta Cana, Verón. A cada rato un accidente trágico, mortal. Se produce en esos lugares. Hace un tiempo, recordamos aquel fatal accidente también que involucró a una guagua cargada de turistas cuando iban para una excursión. Eso fue sumamente devastador. Ahora, otra tragedia con otra guagua hotelera. La cantidad de fallecidos todavía no ha sido establecida porque el accidente se produjo al amanecer de este sábado. Por las imágenes se ve que el sol estaba saliendo. Los primeros videos y fotos empezaron a llegarnos a nosotros a través de WhatsApp bien temprano, a eso de las siete y media o antes. Parte el alma. Ver las condiciones en las que quedaron las personas que iban en el autobús, muchas de ellas. Un autobús amarillo. Increíble, señores. Qué triste, qué lamentable, muy preocupante lo que está pasando con todos estos accidentes de autobuses en la provincia de La Altagracia. A Dios que meta su mano.